Hola chicos estamos con este novio, el novio de Ghostbater Vamos a ver si ganamos Ah, todavía no puedo Cuanto me falta Cuatro horas, vamos a abrir este de doce horas Gracias Si es nivel seis, yo que soy, que nivel seis, soy cinco Ah, todavía me falta muchísimo, así que voy a jugar No da como porque me va a estar muy difícil para mí, vamos a ver Ah, esto no es por lo que, por la carrera Este es por el que hace menos toque Lo hice a los tres, ¿cómo que hice a los tres? Yo lo hice a los dos, yo también lo hice a los tres, pero... Que... Bueno, eso es muy bien también Es... no sé cuánto era No, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer Ahora voy a ir cuarto No, que malo No, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo hago aquí bueno, ahora tengo un buen puesto bueno, fue lo único que le hice al asistente aquí hoy sí no, qué hice, qué me lo hice bueno, sí me gusta, sí me gusta bueno, 19 me toqué aquí, 15, 18 qué malo que soy, qué malo carrera, carrera, carrera está bueno, ya está bueno, ya está